Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde todos tengan vida y vida en abundancia para que el reino de Dios de verdad se establezca en medio de nosotros y así podemos ser esta gran alabanza a Dios conectados con todo el ecosistema, los pueblos, las etnias y tantas personas que a cada día están luchando para lograr que de verdad tengamos un momento de paz, de esperanza, de certezas y tantas cosas que todos los días luchamos para lograrlas. Y continuando nuestros diálogos de esperanza, hoy tenemos la dicha de tener con nosotros, el señor Rodolfo Fernández, que es el coordinador de la INDEPA, que es el equipo nacional de pastoral aborigen de Argentina. Entonces nos va a compartir un poco su experiencia de trabajo porque también ellos están celebrando en este año, los 30 años del reconocimiento e incorporación de los derechos dignas en la Constitución de la nación de Argentina. Y creo que es un logro muy importante, muy interesante, y esto es fruto de toda una lucha de muchos años de trabajo, de búsqueda, de defensa de los derechos de los pueblos, y que sí, ahí están en esta lucha ya a mucho tiempo y que continúa. Entonces queremos dar la bienvenida al señor Fernando, Rodolfo Fernández, perdón, y comparta con nosotros hoy un poco las experiencias vividas de toda esta lucha y el reconocimiento de la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución. Bienvenido, Fernando de Odolfo. Ahora, buenas tardes. Un gusto y una alegría compartir con ustedes desde Argentina la experiencia que tenemos desde Endepa, el Equipo Nacional de Pastoral La Origen, en el acompañamiento a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. La verdad que es una alegría y un gran gusto estar con ustedes y poder compartirles nuestra experiencia. Muy bien, también para nosotros. eso es una dicha de nuevo aquí para compartir esta experiencia, porque creo que eso suma a tantas otras experiencias y luchas de pueblos aquí del continente latinoamericano. Rodolfo, sí, porque nosotros, así como información, como realidad, no tenemos así un conocimiento de la presencia de los pueblos indígenas en Argentina y no se escucha mucho hablar de esto, pero sabemos que hay una lucha por debajo que ustedes llevan adelante. ¿Usted pudiera así compartir con nosotros cuántos pueblos son? ¿Cómo está la situación de estos pueblos actualmente? En Argentina hay más de 40 pueblos, más de 40 pueblos indígenas. Están llegando a una población de un millón de habitantes aproximadamente. Y bueno, como usted decía al principio, el 11 de agosto, ahora el domingo pasado, estuvimos celebrando, junto con los pueblos, la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la reforma de la Constitución Nacional que se produjo en 1994. Es decir, que estábamos celebrando los 30 años. Hemos aprovechado, en oportunidad de esta celebración, a reflexionar sobre la realidad que viven los pueblos indígenas en estos momentos, en Argentina y también como en toda Latinoamérica. Sabemos que los pueblos indígenas son, como nos viene diciendo el Papa Francisco en estos últimos años, quienes nos pueden enseñar a cuidar nuestra madre tierra, nuestra casa común. Son los que mejores se vinculan con la tierra, con el territorio, con el planeta. Y creo que los blancos o los no indígenas que tenemos la oportunidad de compartir con ellos, de conocerlos y de vivenciar esta forma que ellos tienen de vincularse con el territorio, nos ayuda a comprender, ¿no?, cuánto tenemos que cuidar a la madre tierra. Y vemos también, por otro lado, que lamentablemente este mundo, ¿no?, no tiene en cuenta esto y va en la destrucción de nuestra propia casa, ¿no? Los indígenas dicen que tenemos que cuidarla para el futuro, para los que vienen después de nosotros, que tienen el mismo derecho a disfrutar de este planeta, ¿no?, con todos sus beneficios. Pero que lamentablemente, por el extractivismo, por esto que se le sigue sacando a la tierra todo lo que se pueda, se van sucediendo hechos catastróficos, ya lo hemos vivido, ¿no?, el calentamiento global, las grandes inundaciones en otros lugares, los incendios, y creo que es hora de que todos podamos aprender de ellos, detenernos a escucharlos, acercarnos a los pueblos indígenas. Como le decía en Argentina hace 30 años que fueron reconocidos sus derechos, la verdad que en la Constitución Nacional, que es nuestra ley madre de Argentina, se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Es decir que en la Constitución muy bien dice que ellos fueron preexistentes al Estado argentino, estuvieron antes de que se forme la Nación Argentina. Y así como la Nación Argentina, bueno, todos los países, ¿no?, de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, que son los países, Bolivia, que limitan con Argentina, ¿no?, que son otros países vecinos. Porque acá muchas veces también cuando los indígenas defienden sus territorios, bueno, se trata, ¿no?, a veces de tratarlos de terroristas, que no son de acá, que vinieron de Chile, los mapuches, por ejemplo, en el sur, ¿no? Es muy común escuchar en los medios decir, no, no son argentinos, vinieron de otros lugares, o vinieron de Chile, y nosotros sostenemos que eso es algo absurdo, porque ellos estuvieron antes que existan Chile y Argentina, así que esa discusión no deberíamos tenerla, ¿no? Sí. Así, hasta llegar a este proceso de ilusión de la incorporación de los derechos, ustedes han hecho toda una lucha para llegar a esto. ¿Cómo ha sido así este trabajo a los pueblos indígenas a partir de sus territorios para tener este reconocimiento? ¿Cómo que trabajos que ellos han hecho con toda la presencia de los pueblos indígenas? Bueno, en primer lugar, fueron ellos, ¿no? Fueron los pueblos indígenas líderes de todo el país, de los diferentes pueblos, que soñaron con que sus derechos sean reconocidos en la Constitución Nacional. Eso empezó en el año 88, 89, a soñarlo, a pensarlo a nivel de los territorios, a nivel de educación bilingüe intercultural, a nivel también de que se reconozcan las comunidades con personerías jurídicas. Y, bueno, las diferentes organizaciones como Endepa, que acompañamos fuertemente, hubo juristas, abogados que pensaron cómo se podía incorporar. Y cuando empezó la convención, unos tres meses antes, allá por mayo de 1994, que fue en la ciudad de Santa Fe, que es una ciudad acá en el centro casi de Argentina, donde se realizaba la convención constituyente, empezaron a acercarse los indígenas con sus asesores y empezar a presionar, a hacer lobby con los constituyentes para que sean reconocidos sus derechos. Fueron tres meses de arduo trabajo, persistencia, resistencia, que eso los pueblos siempre nos enseñan, los pueblos indígenas tienen mucha resistencia, y fue un gran logro. El otro día mirábamos un video que tenemos de ese día que se reconoce en los derechos de los pueblos indígenas en la constitución, y fue una fiesta, fue una gran celebración, algo soñado y muy emocionante. Ese día lo recordábamos y con algunos que estuvieron en aquella lucha, y bueno, algunos que ya no están más también, ya no están más con nosotros físicamente, pero bueno, el recuerdo de ellos está presente. y bueno, también reflexionábamos y hacíamos una evaluación, ¿no? Los derechos están, los derechos están garantizados en la constitución nacional, también la Argentina adhirió a otros convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, que también reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero también vemos que se cumple poco, o sea, que hay que seguir luchando mucho en, primero no, en las comunidades, hay algunas comunidades, hay varias comunidades o muchas comunidades en Argentina que no tienen su propio territorio, que son, se los trata como intrusos, que tienen órdenes de desalojo y que eso depende de una ley que está muy frágil ahora, que puede caer en cualquier momento, así que la lucha continúa y creo que este, ahora con este último gobierno, aún más en riesgo están las comunidades, porque vienen por el litio, por todo lo que sea la mega minería y justamente la mayoría de las comunidades indígenas están en esos territorios, así que estamos muy preocupados. ¿Ya la presencia de estos grupos indígenas están concentrados en una parte del territorio o están así esparcidos en varios lugares de la, de la, de la Argentina? ¿Por qué cuando están un poco más unidos tienen más fuerza también para, para defender sus guerras, sus causas? Sí, para tomar sus palabras serían están esparcidos en todo el territorio y los diferentes pueblos, por ejemplo, yo vivo en la provincia de Misiones de Argentina, que es una provincia que está metida entre Brasil y Paraguay y acá viven en el pueblo en Buya Guaraní y acá lo fuerte del, del, la riqueza natural que tenemos es la selva, la selva paranaense que es una selva subtropical pero que queda muy poco también porque lamentablemente la madera es muy codiciada, la madera nativa ahí se lleva, así que las comunidades acá en este lugar luchan por defender los que tienen título de propiedad sus territorios y tratando de que no se terminen de llevar la selva porque es, la selva para este pueblo es su riqueza natural y ancestral y donde ellos pueden también si no cuentan con esa selva o con el monte no pueden seguir este, reproduciendo su cultura o sea, se va, se empieza a perder así que en este lugar luchan por este, por esa parte, no siempre ligado al territorio, después tenemos la provincia de Jujuy que ya sería ya límite con Chile y Bolivia más al norte de Argentina, Salta, la zona de Salta, en esa zona es el litio, hay grandes salares, las salinas, las grandes, las salinas grandes como llaman y ahí hay litio y ahí se están estableciendo empresas para explotar y el daño que hacen es con el agua porque se usa muchísima agua para, para obtener el litio y entonces también ahí se está planteando la lucha de los pueblos por defender sus territorios y que se respete, ¿no? La verdad que es una lucha fuerte y en el sur en la parte de la Patagonia la lucha es en esa zona lo que más extrae es el petróleo entonces la lucha ahí es por también defendiendo los territorios porque son muy codiciados por el petróleo y también por el turismo hay una zona muy rica de Argentina y muy bella que es la zona de Bariloche San Carlos de Bariloche que es una ciudad famosa por los lagos en esa zona también que es territorio de los pueblos indígenas de los mapuches sería esa zona porque es la Patagonia donde llegan las grandes empresas bueno los complejos hoteleros y quieren expulsar a los pueblos de sus territorios y los van corriendo claro si como usted compartía que sí se aprobó se inserió en la constitución del artículo 75 del inciso 17 que los pueblos indígenas son reconocidos que tienen derecho a posición de las tierras que ocupan y tantas otras cosas como usted compartía también no es que esto se ha como se dice se ha puesto en práctica totalmente y la lucha de ustedes continúa y usted mencionaba la situación un poco del gobierno actual que tiene así una posición así a favor de esta lucha que se tocó como ustedes viven esta situación actualmente nosotros lo que vemos y el balance que hacemos es que la verdad que ningún gobierno ha favorecido a los pueblos indígenas pero en algunos tiempos están un poco más tranquilos podríamos decir más allá de que siempre tienen que reclamar por sus derechos pero vemos que este gobierno actual viene más agresivamente para avanzar sobre los territorios de los pueblos se aprobó una ley que se llama la ley bases que donde se facilita a las empresas extranjeras a ingresar a los territorios y bueno y eso es muy muy grave y muy riesgoso para los pueblos indígenas entonces es por ello que decimos que en este momento aún es más difícil que en otros momentos más allá de que nunca es fácil para los pueblos indígenas siempre tienen que estar luchando para que se cumplan sus derechos también nosotros siempre decimos y pensamos que es porque siempre hubo una política de discriminación y de avasallamiento hacia los pueblos indígenas históricamente el mismo sistema educativo argentino ha formado a la sociedad argentina en contra de los pueblos o sea siempre aparecían en los libros que los indígenas son sucios vagos araganes y entonces la mayoría de la gente que no tiene la oportunidad de conocer a los pueblos indígenas de estar cerca de ellos y conocer sus riquezas sus valores se crean con ese se forman con ese pensamiento y luego lo reproducen somos muy discriminadores yo soy docente me recibí en un lugar donde no donde no había más indígenas o sea yo me salí con el título de de educador pensando que no había más indígenas en nuestro país y me fui a trabajar en una provincia del norte en una provincia que se llama Formosa y me encuentro de pronto trabajando en una comunidad huichí que es un pueblo indígena que habita argentina y yo le decía a mis compañeros pero no son indígenas como que si indígenas no hay más no es un pueblo indígena es una comunidad y de pronto los descubrí o sea me enteré que había indígenas y bueno y después apareció en DEPA y todo eso es un poco la historia de vida de cada uno y ahí se da cuenta cómo a uno le mienten cómo a uno lo forma de una manera que a veces es ajeno a la realidad claro ustedes como pastoral de los aborígenes la pastoral ¿hay por parte de la iglesia de Argentina un apoyo a este trabajo que ustedes realizan o son más iniciativas de ustedes sumando pues estos grupos indígenas en defensa de la vida de los territorios ¿hay un apoyo así por parte de la conferencia episcopal de la iglesia de Argentina? Sí nosotros tenemos una comisión de obispos con quienes trabajamos en conjunto son cuatro obispos que forman la comisión de los más de cien obispos que hay en Argentina ¿no? pero somos una pastoral de periferia pero también los obispos que nos conocen que se involucran en en la forma de acompañamiento que tenemos y luego terminan muy comprometidos cuando es como que mientras uno no conoce esta realidad le cuesta mucho pero cuando ingresa y descubre lo lindo que es lo que uno aprende con los pueblos no se quiere ir más y enriquece nuestra forma de vida o de ver la vida ¿no? y yo creo que a los obispos a muchos de ellos que nos acompañan después quizás en un principio por ahí son un poco reticentes o nos quieren poner algunas trabas o no están de acuerdo en la forma que trabajamos pero luego ya cuando nos empiezan a conocer y realmente tienen ganas se involucran y se vuelven amigos nuestros ahí contamos con varios obispos en Argentina que nos sentimos amigos y no es la mayoría de los obispos en Argentina pero hay una parte que sí que conoce el trabajo de Andepa respeta y acompaña y ustedes así bueno prácticamente son creo que la provincia indígena en Argentina ya son grupos reconocidos dentro de la lengua del sistema de la nación pero ustedes tienen libertad así como trabajar con ellos o hay también restricciones sea por parte de los indígenas o por parte de las leyes del gobierno ustedes tienen acceso libre a estos pueblos para trabajar con ellos nosotros generalmente lo que ofrecemos lo que primero llegamos a veces a las comunidades es con asesoramiento jurídico siempre tiene algún abogado que pueda ayudar en los reclamos generalmente es por el territorio además que consideramos que lo más importante para los pueblos indígenas son los territorios por eso es que dice sin territorio no hay vida para ellos y lamentablemente no estamos en todas las diócesis de Argentina o sea Andepa no está presente en todas las diócesis del país pero si estamos en 19 diócesis hay algunas provincias que Andepa no tiene equipo que estamos viendo de formar por ejemplo en Catamarca que es una provincia muy minera que está habiendo bastante avasallamiento en los territorios de los pueblos indígenas de esa provincia en La Rioja estamos ahí a punto de formar equipo también para acompañar a los pueblos pero si en otras diócesis en Jujuy en Salta en Formosa en la zona de la zona norte de Santa Fe que es la diócesis de Reconquista en la provincia de Chaco tenemos equipos en Misiones también como le digo porque yo soy de Misiones y en el sur tenemos la diócesis de Neuquén diócesis de Comodoro Rivadavia que es la provincia de Chubut en Bariloche que es la provincia de Río Negro que es una zona muy caliente digo así entre comillas porque como le decía por el por el tema esto de la extensión de petróleo y también por la zona que es muy turística nosotros generalmente ya Endepa va a cumplir este año oficialmente o sea que de ser reconocido como pastoral por la iglesia argentina vamos a cumplir 44 años ahora el 28 de agosto pero en su inicio Endepa comenzó con personas que se encontraron trabajando con los indígenas cercanas que era había religiosos religiosas enfermeros maestros que vieron que no era muy difícil este relacionarse con los indígenas o entenderlos porque el médico le daba que tome el remedio y le decía los horarios pero no cumplían o porque no aprendían en la escuela porque tenían otra lengua y otras formas y estas personas se unieron se organizaron y empezaron a decir vamos a tratar de de estudiar qué pasa por qué pasa esto qué pasa con esta población y y bueno y como habían varios religiosos y religiosas fue la iglesia argentina un grupo de obispos lo que cobijaron digamos y así nació la pastoral indígena de esa manera era una pastoral que nació de abajo hacia arriba que también hay que nosotros siempre a veces cuando nos toca hablar con algún obispo o discutir o debatir decimos miren que en Depa nació de abajo y nosotros respetamos eso somos primero amigos de los pueblos y bueno la iglesia argentina nos reconoció y bueno creo que sí que somos una somos una pastoral de periferia pero como le decía antes tenemos además el Papa Francisco vino a darnos muchas fortalezas con los documentos laudato si de 2007 este así que ahora estamos como así con una espaldarazo del Papa no así que que más además de ser argentino claro claro también esta instrucción del artículo en la constitución de los derechos indígenas la cuestión bilingüe porque hay entre estos grupos indígenas ellos mantienen sus lenguas originales hablan todavía o ya hay una presencia del español que ya está muy presente en medio de ellos la gran mayoría bueno hay algunos pueblos que aún mantienen su lengua intacta y en su en su entorno hablan su lengua materna por ejemplo acá en Misiones en Búdá Guaraní hablan su lengua aún mantienen además este es el pueblo que que tiene a ver hace 40 años que empezaron a tener contacto con los blancos es un pueblo que que se mantuvo en la selva entonces aún tiene bastante intacta sus sus tradiciones culturales y y y la sigue reproduciendo ¿no? entonces en la escuela tratamos de que se cumpla ese derecho que está en la constitución y que se enseñe en las dos lenguas la lengua materna y la lengua española que es la lengua oficial de Argentina y así en varias provincias se avanzó con algunos algunas reglamentaciones provinciales donde se reconoce esto inclusive hay algunos idiomas de algunos pueblos que en algunas provincias son reconocidos como como segundas lenguas por ejemplo en Salta la lengua huichí es reconocida por el gobierno de la provincia de Salta también el Chaco así que en algunos lugares se dieron grandes pasos se dieron grandes logros pero no es en la mayoría de los casos hay en otras provincias donde no no se cumplen donde los pueblos este son muy pocos reconocidos en sus derechos así que por ello no es que la lucha sigue claro y con relación a los jóvenes de esas poblaciones indígenas ellos así hay una una pertenencia de su grupo o normalmente la cultura que vivimos nosotros hoy en todo Latinoamérica y también en la influencia que ellos ya no se reconocen indígenas o hay una identidad por parte de los jóvenes de esos grupos y hay casos dispares en acá en Misiones por ejemplo aún la mayoría de los jóvenes si salen a estudiar vuelven a sus comunidades porque eso es lo que se busca que si se reciben por ejemplo de docente o enfermero o algún título vuelvan y trabajen en sus comunidades en la mayoría de los casos lo que se busca es eso pero también sabemos que pasa de lo otro que algunos se van y luego no regresan más o quedan a trabajar en la ciudad porque también nuestro nuestro mundo este ilumina no es muy también atrapador y y a veces no vuelven a su a sus comunidades pero lo que se busca y lo que especialmente las personas mayores de las comunidades buscan es que los jóvenes no pierdan sus raíces y que sigan valorando su cultura ya es como pastoral ¿cuáles son los desafíos actuales que ustedes tienen para llevar adelante este trabajo? Y bueno en estos momentos lo que nos tienen muy ocupado es esto el tema de los reclamos por los territorios porque se cumpla el artículo 75 inciso 17 aún en Argentina a 30 años no tenemos una ley de propiedad comunitaria que es muy importante para que los pueblos tengan sus territorios cuenten con sus territorios así que yo nosotros vemos que sigue siendo nuestra lucha o nuestro objetivo hace 30 años era que estén los derechos en la constitución nacional se logró pero ahora es que se cumplan que se cumplan en todo el país que los pueblos tengan sus territorios y puedan estar tranquilos y puedan seguir fortaleciendo sus culturas que de paso estamos convencidos que es una riqueza para toda la humanidad la forma de ver que ellos tienen la vida si en el contexto de Argentina la presencia católica es normal de ellos o hay también presencia de otros grupos religiosos que los acompañan hay presencia de otros grupos religiosos también y hay algunos pueblos algunos pueblos sí que son católicos y otros que no y nosotros desde Endepa acompañamos a todos tenemos una práctica ecuménica y esa esa forma esa espiritualidad que tienen los pueblos nosotros estamos convencidos de que nos enriquece más allá de que por ejemplo quizás en algún momento cuando recién llegamos nos parecían que era ridículo que le pidan permiso al río porque van a pescar o que van al monte a buscar sus yuyos sus remedios sus alimentos y ahora estamos convencidos de que es una forma de una de las mejores formas de cuidar nuestra nuestra casa la casa de todo que es el planeta y creo que ahí nos enriquece muchísimo muchísimo con nuestra espiritualidad creo que acompaña impregna todo lo que aprendemos los católicos desde la vida de Jesús así que nos fortalece mucho en ese sentido el trabajo me parece muy interesante y creo que se suma a un trabajo también a nivel de Latinoamérica de Brasil de Bolivia Paraguay de Ecuador de Colombia y de México y que yo creo que es una lucha así por derecho de los territorios de la cultura de los pueblos bueno ahí bueno el tiempo nos va pasando para concluir un poco este diálogo de este momento de toda esta experiencia que ustedes están haciendo como pastoral en Argentina una palabra de esperanza y ánimo para continuar esta lucha para estos pueblos y también para tantos otros pueblos aquí del continente latinoamericano que también están presentes en esta lucha que difícil este la verdad que yo la lo que me da esperanza son los pueblos yo viví con mi familia con mi señora que también es docente 28 años en una comunidad guaraní acá en Misiones éramos la única familia no indígena mis hijos se criaron ahí en la comunidad y lo que yo he sentido siempre estando con ellos es alegría el pueblo bueno guaraní en este caso es un pueblo alegre a veces uno los ve no parece tan pobres porque están descalzos pero a veces es nuestra mirada desde este lado del mundo occidental que miramos así lo vemos parece desposeídos y ellos tienen una riqueza que es que creo que es la que tenemos que aprender y también de la resistencia que tienen los pueblos ellos resisten tantos años vienen resistiendo y no 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 han podido con ellos no han podido matarlos definitivamente y creo que ahora están tomando fuerza a partir de sus luchas porque esto por ejemplo de la constitución fue una lucha de ellos este y en el camino van encontrando aliados bueno así como en DEPA hay muchas otras organizaciones en Argentina que acompañan y que también nosotros nos acompañamos para acompañar a los pueblos así que creo que esa es la esperanza y que en algún momento nosotros como humanidad nos demos cuenta que no sirve de nada acumular tanto dinero tanta riqueza tanta avaricia y destruirnos y no pensar en lo que vendrán después de nosotros creo que ese es el mensaje y eso es por lo que lo que nosotros lo que a nosotros nos moviliza a estar con ellos a acompañarlos y así que bueno eso es un poco lo que te podría decir de fuerzas contrarias para que estos pueblos sean eliminados destruidos a través de tantos mecanismos que esta sociedad nuestra tiene hoy para quitarles la vida entonces creo que parte de este testimonio muy bonito de una forma competida en defensa de la casa común y de los territorios de la vida de estos pueblos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta bonita experiencia que ustedes están haciendo en BEPA en Argentina y que como decía se suma también a tantas otras experiencias bonitas en tantos países aquí en Latinoamérica en esta construcción de continente donde ojalá pudiera llegar a que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia muchísimas gracias y cuente con nuestro apoyo para que también ustedes sigan adelante con esta lucha con esta experiencia muchas gracias a ustedes bueno a Alex que nos conocimos el año pasado en Perú y nos seguimos comunicando así que bueno ahí se ve que estamos en cierto modo también comunicados en Latinoamérica y en la misma lucha muchas gracias gracias y a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media acompáñenos para en estos compartir de esperanza busca de paz y de diálogo para la construcción de otro mundo posible en medio de nosotros muchísimas gracias a todos los que nos acompañan que nos acompañe Gracias por ver el video.